¡Tambo, tambo! Te voy a rezar un rosario madre mía Pantrona del mexicano Por todos mis pecados Y el de Guadalupe, patrona del mexicano Llévate por mi corte, por toditos mis teclados Llévate por mi corte, por toditos mis teclados El 11 de diciembre subiré a la vida, en miles de oraciones te voy a rezar El 11 de diciembre subiré a la vida, en miles de oraciones te voy a rezar Con velas encendidas, yo veneraré tu altar Con velas encendidas, yo veneraré tu altar Llévate por mi corte, llévate por mi corte, llévate por mi corte Llévate por mi corte, llévate por mi corte, llévate por mi corte Llévate por mi corte, llévate por mi corte, llévate por mi corte Llévate por mi corte, llévate por mi corte, llévate por mi corte Llévate por mi corte, llévate por mi corte, llévate por mi corte Llévate por mi corte, llévate por mi corte, llévate por mi corte, llévate por mi corte Llévate por mi corte, llévate por mi corte, llévate por mi corte, llévate por mi corte Llévate por mi corte, llévate por mi corte, llévate por mi corte, llévate por mi corte Gracias.